En un evento presidido por la primera autoridad municipal, Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez, junto a su señora esposa, gestora social, Mónica Calderón, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y se realizó de forma simultánea la conformación de la Mesa Municipal de Mujeres de Acacias. En esta gran mesa municipal, que gracias a Dios hoy, este día de conmemoración del Día de la Mujer, la conformamos con todas las mujeres que asistieron acá, porque es una mesa participativa, donde todas las mujeres tenemos la oportunidad. Acabamos de elegir tres mujeres que nos van a representar a todas las mujeres de Acacias, que ellas van a ser las personas que van a llevar la información, las que van a luchar por todos los ideales que nosotras tenemos. Hoy estuvo toda la institucionalidad del municipio dándonos el aval, digámoslo así, para todas las acciones que emprendamos como equidad de género, como grupo de mujeres. Entonces, en este sentido, la mesa municipal es donde vamos a poner todo en escena la problemática de la mujer actual, cómo está funcionando, cómo se va a dar, podemos ser veedoras, podemos ser proponentes, podemos de alguna manera gestionar todos los elementos y recursos que tenemos a nuestra disposición, porque nos hacemos visibles. En este sentido, pues, hay otras acciones que ya se implementaron, que está el acuerdo para el comité de género, en donde también vamos a tener participación, y finalmente la idea es poner y articular todas las acciones con las instituciones municipales para poder gestionar, digamos, una mejor calidad de vida y bienestar de las mujeres del municipio. Dando cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo para Vivir Bien, la conformación de este espacio de encuentro y concertación se convierte en el escenario perfecto para fortalecer la interacción y la participación de las mujeres del municipio con la institucionalidad a través de sus voceras en la mesa municipal. Las mujeres de Acacia están haciendo incidencia para garantizar que documentos de política pública que se han establecido desde hace años en el municipio empiecen a tener visibilidad, viabilidad y que se puedan aplicar efectivamente en el territorio para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres, derechos económicos, derechos sociales, derechos a su salud sexual y su salud reproductiva, entre otros derechos que garantizan la política pública de Acacias. No queremos victimizarnos, que quede claro, lo que queremos es conmemorar a aquellas mujeres líderes que han muerto por alzar la voz. Y hoy nosotras estamos decididas a ser escuchadas, a que nos conozcan, a que conozcan que todas las mujeres de Acacias están unidas. Esta alcaldía le ha puesto mucho interés a la comunidad indígena y espero que el trabajo es grande con la comunidad y espero que el municipio de alcaldía junto con su gestora que nos va a ayudar a salir más adelante de lo que nos han ayudado porque gracias hemos tenido bastante apoyo de este nuevo gobierno. Me parece muy excelente, muy excelente porque son espacios que realmente se necesitan para que, como vuelvo y reitero, para que tengamos mucho más conocimiento sobre nuestros derechos o hasta dónde podemos llegar, qué tanto alcances nos permiten como mujeres. Que esto es un trabajo en equipo donde debemos estar todos comprometidos, tanto las organizaciones como la administración municipal. Es muy favorable porque ahí incidimos en la política pública de la mujer y entonces ahí tenemos voz y voto las mujeres para ser escuchadas y para todas nuestras necesidades y eso, que la alcaldía esté muy de la mano con nosotras las organizaciones de mujeres. Se continuará desde el Comité de Género y la Mesa Municipal de Mujeres con la participación de forma activa en la toma de decisiones en relación a la población femenina del municipio de Acacias y el fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención y sanción de las violencias que afectan a este grupo poblacional.